Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión traigo 10 películas de terror que no se pueden perder. Obviamente es mi percepción, es mi criterio y espero les agrade. Así que comenzamos. Número uno, Los hijos del maíz. Esta película me gusta bastante. Está basada en una obra de Stephen King. Entonces son dos personajes, una pareja que viaja en auto, encuentran a un niño, lo tratan de ayudar y terminan en medio de un pueblo donde habitan solamente niños efectivamente que adoran a un ser sobrenatural y donde hay sacrificios humanos. Qué mejor para que no saque un susto, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que no les gusta el cine de terror. A mí me encanta, es mi género preferido. Creo que recientemente no he visto muchas películas buenas. Así que en este top, bueno, en realidad no es un top, ¿no? En esta selección de películas seguramente encontrarán de todas las épocas, ¿vale? Así que seguimos. Los otros. Yo sé que esta película puede ser un poco cuestionable, sobre todo porque en el 99, si mal no recuerdo, este es del 2001, se lanzó la de Sexto Sentido, que obviamente la estructura puede ser muy semejante, de estas personas que ven gente muerta, ¿no? Yo creo que a mí me gustan más los otros porque es más de época, ¿no? Entonces creo que la actuación de Nicole Kidman y toda la ambientación le da un carácter más siniestro, ¿no? Que la de Sexto Sentido, que se me hace más de suspenso, aunque obviamente también es terror, pero por eso creo que me gustan más los otros. Bueno, es una familia, ¿no? Que está como esperando al regreso del esposo que fue a la batalla. Aquí los sirvientes juegan un papel interesante, así que creo que les va a gustar muchísimo toda la maraña que se va construyendo, las imágenes, las tomas y eso me gusta mucho. Hellraiser, uy, qué película, de los ochentas. Me gusta muchísimo cómo este personaje, ¿no? Con estas agujas que le salen del cráneo. Tiene poco que la volví a ver, obviamente la vi hace muchos años, no la recordaba tan bien, ¿no? En México la traducen como la puerta del infierno, ¿no? Estas películas que pasaban en la noche, en el Canal 5, recuerdo, me gustaban bastante cuando era niño. A mí me daba muchísimo miedo el cine de terror, pero me gustaba verlo, ¿no? Me gustaba esa sensación. Eran los que se escondían atrás de su papá o de su mamá, ¿no? Porque, bueno, era de mi papá porque creo que el que me gusta tanto el cine es una herencia de mi papá, de mi padre, y me acuerdo que me escondía y me regañaba. Me decía, oye, si no la quieres ver o te da mucho miedo, no la veas, ¿no? No, yo no, sí la quiero ver, pero me daba miedo, ¿no? Entonces, hace poco la volví a ver porque no la recordaba tan bien y me gustó bastante. Entonces, obviamente, ya siendo adulto, pues la ves muy diferente, pero esta padre es, obviamente, un personaje que busca más y más placer. Encuentra un como cubo, como estos cubos mágicos, pero obviamente este sí es mágico, de veras, porque abre la puerta a seres demoníacos que aparentemente producen o le van a dar más placer y, pues, lo que encuentras solamente es dolor y perdición y tortura, ¿no? Así que, bueno, pues muy recomendable. Seguimos con esta película. Yo sé que es un clásico, no sé qué tanto, a mucha gente, sobre todo más a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? No les gusta este cine mudo, ¿no? Este cine blanco y negro y mudo, ¿no? Creo que, obviamente, es un clásico. Todos sabemos que se llama de esta manera Nosferatu porque, pues, en ese entonces estaba todavía fresco lo de derechos de autor con Bram Stoker, ¿no? El escritor de Drácula. Entonces, para no meterse en esos problemas, le cambió el nombre, pero es la primera versión adaptada de Drácula en Alemania El surrealismo alemán es muy, muy bueno, ¿no? Esta tensión que están viviendo en el periodo entre guerras, pues, lo utilizan en el arte como un mecanismo, un medio para poder expresar lo que se está viviendo, ¿no? En la Alemania entre guerras. Obviamente es un clásico, pero, aunque no lo crean, hay muchas personas que no la han visto. Yo les recomiendo que la vean, que la identifican porque hay muchas imágenes y porque es una película de culto, pero creo que vale la pena verla. Las tomas, ¿no? La expresión, la exageración en los rostros, ¿no? Los actores de aquel entonces, cómo juegan esto de sombras. Creo que el cine blanco y negro, y en especial el cine mudo, es trascendental, ¿no? Para entender el cine moderno, la actuación moderna, ¿no? Los actores, los directores modernos. Por eso creo que, aunque ya sea muy, muy vieja, merece verse. La bruja, esta película está basada en una anterior, en un documental, pero no es una película, es un documental sobre brujería, igual como de los 20, por ahí. Pero tal cual no es un documental, por eso, más bien es un documental, por eso no la incluí. Creo que esta de la bruja reúne como la visión más tradicional de la bruja, ¿no? Con, obviamente, la escoba voladora, el rapto de los bebés, ¿no? La sangre, la anciana, ¿no? Como el estereotipo de la bruja, pero lo hace de una manera muy, muy buena. Me gusta mucho la bruja. Así que, bueno, pues ya saben, hay que verla. Es mucho más reciente, seguramente es más atractiva visualmente. Yo sé que algo que resta, a lo mejor para el cine más viejo, es que actualmente estamos más acostumbrados a ver como una enorme calidad en la imagen, en la parte visual, pero esta creo que cumple muy bien esas expectativas. Los demonios. Bueno, esta película está basada en la posesión de la UDI, que por ahí Michelle de Certeau trabaja sobre la, esta como posesión colectiva, ¿no? Es buena, me gusta, yo creo que no solamente por la trascendencia histórica, sino también porque, imagínense esta mezcla entre terror, ¿no? Lujuria, hechos históricos, o sea, se me hace como muy interesante. Es poco conocida esta película. A mí se me hace que puede ser como muy atractiva, ¿no? Puede ser vista desde la actualidad sobre la percepción de la sexualidad, de la represión, porque es en un convento, ¿no? Es como un sacerdote que va a ver qué pasa, a ver qué está pasando aquí en el Audín, porque ya no se sabe nada de él y se encuentra con estas orgías, ¿no? Con las monjas y están poseídas, en fin, ¿no? Sí, está, está interesante. Fenómenos. Esta película, obviamente la versión antigua, porque hay un remake donde ya se utilizan actores, en la versión original realmente se utilizaron personas, ¿no? Que en su momento el circo de humanos, de fenómenos, era como muy recurrente en Europa y en varias partes del mundo. Personas con malformaciones o con alguna enfermedad específica que en ese momento se desconocía o apenas se estaba conociendo, pero que era como despertaba el morbo de la gente. Yo sé que Fenómenos no es, o Freaks no es una película tan claramente de terror, como que nos dé miedo, pero bueno, el ir como entendiendo todo esto de que no son actores, o bueno, son actores pero de circo, ¿no? O sea, son personajes de circo, son personajes reales que tienen infinidad de enfermedades y cómo ellos se asumen, cómo se construyen como familia, cómo se defienden, se apoyan, ¿no? Creando un pequeño ambiente muy macabro. O sea, el ambiente sí, sí se vuelve macabro por la trama de la película, ¿no? Donde obviamente aquellos que son normales, ¿no? Los ven como con la posibilidad de aprovecharse de ellos, ¿no? Los dos personajes, ¿no? La chica y la pareja que tratan de aprovecharse, ¿no? Todo es por una cuestión económica, ¿no? Pero al final creo que reciben su merecido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Freaks. Bueno, esta película, el personaje principal es un niño, entonces, bueno, el personaje malévolo. Imagínense verla de niño y no siendo niño y entender que también los niños pueden ser como tocados por el demonio, seres malvados, perversos. Entonces, wow, creo que eso me impactó mucho de niño. De igual manera la volví a ver cuando obviamente ya soy adulto. Y me gustó, me gustó mucho la trama, cómo está estructurada la película. Yo creo que el séptimo arte, el cine, me ayuda a ponerme o colocarme en el ojo de Dios y verlo todo y a mí me encanta. Por eso creo que el cine sigue siendo muy, muy importante. En esta película, entonces, bueno, se espera el nacimiento de la bestia, ¿no? Y este niño es el elegido, ¿verdad? Es la nueva bestia, ¿no? El nuevo demonio. Entonces, de ahí, pues, obviamente la trama se va sobre cómo poder ayudar a este niño que aparentemente es bueno y después se dan cuenta que no lo es tanto, ¿no? Bueno, de igual manera, creo que esta película, no sé, la incluí, dudé, aunque no lo creen, hice una lista de varias películas y tuve que descartar varias clásicas como El Resplandor, ¿no? Que es El Exorcista, en fin, ¿no? Varias películas que consideré que, pues, eran como más comunes, ¿no? De ver o que conociéramos. Y esta película la incluí, aunque pareciera que no es de terror, ¿no? De terror tal cual. Yo creo que sí hay como un terror psicológico. Bueno, el personaje, el doctor Caligari, es un hombre que va de pueblo en pueblo mostrándoles el poder que tiene la hipnosis. Estamos hablando de los años 20, entonces, si bien la hipnosis no era todavía como tan estudiada, porque, como sabemos, los sueños son medio complicados, ¿verdad? De interpretar y todo eso. Una persona dormida, que tanto, bueno, hipnotizada, que tanto podía ser de lo que estuviera a favor o en contra, ¿no? De su voluntad. Entonces, aquí se desata una serie de asesinatos en el pueblo y, bueno, todo apunta hacia Caligari y César, ¿no? Que es su, pues, el personaje que él hipnotiza, ¿no? Para que haga muchas cosas, ¿no? Bajo su voluntad el doctor Caligari. Pero, obviamente, la película, pues, tiene un giro de tuerca, ¿no? Entonces, eso, pues, de momento, te desborda y se prestan muchas interpretaciones a esta película, ¿no? Desde verla como tal, como una película con una trama que te la cambian o sí con interpretaciones psicológicas, psicoanalíticas y todo esto, ¿no? Entonces, eso está bien, eso está padre, es muy nutritiva esta película. Bueno, voy a comenzar hablando del exorcismo de Emily Rose, que es una película que me gusta mucho, que no la incluí como tan claramente porque, bueno, esto es como un plus, ¿no? Me gusta la del exorcismo de Emily Rose porque, pues, obviamente, hay como muchos discursos ahí desde la antropología, el juicio, ¿no? Cómo lo ve el sacerdote, ¿no? Bueno, es una chica que, obviamente, está poseída, muere por la posición y el discurso viene todo, el debate, ¿no? Sobre por qué murió, si desde la psicología, porque tenía, a lo mejor, esquizofrenia, desde la antropología, porque en todas las culturas hay esta creencia de que existen seres que poseen nuestro cuerpo, que está para el... Ese es un plus que le está dando. Bueno, ya vamos a la número 10, Shooter, que la traducen como Están entre nosotros, aquí en México. Es una película tailandesa sobre un fotógrafo que... y un grupo de compañeros, excompañeros que se les aparece una excompañera, ¿no? de la preparatoria, ¿no? Por, obviamente, alguna cosa que hicieron. Y cómo va avanzando la película. Me gusta esto de las fotografías, ¿no? Él... Pues se da cuenta que en las fotografías, desde el fotógrafo, el chico, el personaje principal, pues es lo como puede verla, ¿no? Como puede... A partir del... del... del flashazo, ¿no? Del shooter, ¿no? Del flashazo, cuando se ilumina, es cuando la puede ver. Esa... Esa... Creo que... Esa película es de mis favoritas, de terror. Es del poco cine, más reciente que he visto, que me ha gustado mucho. No sé, a lo mejor tiene que ver con la... con la época de que ya no hay nada que... nada nuevo bajo el sol. No sé, seguramente habrá alguna película por ahí que me va a gustar. Y bueno, pues hemos llegado al final de... de este video. Espero les guste, les haya gustado. Ahí en la descripción van algunas ligas para que puedan ver las películas de manera directa. No están todas, obviamente. Recuerden que unas tienen derecho de autor y hay que pagar para verlas. Este... Y bueno... Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, les pongo ahí a lo mejor un documental o... o... el resumen de la película para que tampoco se queden... este... sin nada, ¿no? No olviden de compartir el video suscribirse al canal obviamente darle me gusta y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!